Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. Hoy te vengo a mostrar 25 cosas que no sabías hace 55 millones de años. Vengo... ...del futuro. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. De verdad creo que vengo del pasado, sí. No sé, no sé, qué mierda hay. A diferencia de sus parientes... ¡Mis huevardos! Estas son cortas para poder enterrarse en la tierra. Me llega a salir un bicho de eso, de la nada me corto las pelotas. Esa de ovejas conocida como gizar. Voy a contar algo muy random, pero el otro día me puse a prestar atención. Cuando estaba meando, yo me había sentado. Los huevos se mueven solos, boludo. Esto es posta. Presten atención, o no sé si yo soy un deformado, pero presten atención a sus testículos. Estando ustedes quietos. Los huevos se mueven solos, boludo. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Los músculos de tu escroto se mueven para mantener el esperma dentro de tus testículos a una temperatura saludable. Quizá notes que cuando tienes calor, tu escroto cuelga un poco más abajo. Y cuando tienes frío, se retrae más cerca de tu cuerpo. Buenísimo. Datos. Factos. Facturas. Mr. Swirl, o el señor remolino, era como se hacía llamar este delincuente que acosó a decenas de niños en Cambodia y Vietnam. Su error fue publicar estas imágenes como pista. Con lo que no contaba era que un grupo de científicos alemanes crearon una técnica para desenrollar las imágenes. ¡Oh, amigo! Terrible pelotón. Ya puedes reservar tus boletos para viajar al espacio a bordo del MS Voyager, un globo espacial que te llevará a la estratosfera. ¡Nah! Vas a bordo de una cabina con vista panorámica de 360 grados. El trayecto dura 6 horas y todos los alimentos y bebidas están incluidos. No, amigo, quiero ir ahí. Es lo mínimo que pueden hacer al cobrar 125 mil dólares. Y definitivamente creo que no voy a ir ahí en toda mi puta vida. ¿Habías visto? Yo dije, bueno, ¿cuánto puede salir? 10k de dólares. Ponele que lo ahorrás y te recontrarás el gusto. Las mesas de centro infinitas. En el 2008 el astronauta Takao Doy se convirtió en la primera persona en lanzar un boomerange en el espacio. Mira cómo maquillan la mano del actor Víctor Dorobantu para su papel de dedos en Merlina. La manga azul se usa para borrar su brazo en postproducción. El balón de la mundial de Qatar 2022 está equipado con sensores de localización y movimiento que ayudan a los árbitros a detectar más fácilmente los fuera de lugar y si la pelota cruza la línea de meta o no. Estos sensores necesitan batería. Deben cargarse con energía eléctrica antes de cada partido. Esa es re flashero, boludo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Si tienes un Tesla puedes hacer que un sonido de pedo salga de alguna parte específica del automóvil con solo apretar un botón. Es diferente cada vez. También puedes programarlo para que lo haga aleatoriamente durante un viaje. Imagínate ser Uber y tener uno de esos. Nada, boludo. Re loco todo, ¿no? ¡Bler! Tiene el récord Guinness por la carrera profesional más larga en la misma empresa. Ha trabajado en esta fábrica textil por 85 años. Bueno, flaco, para, armá. Para, ¿cuántas ganas tiene de trabajar? Oco, lo apenas tenía 15. ¿Te pagan por tener un récord Guinness o por llegar a un récord Guinness? La localidad de Paterna, en Valencia, España, se toma la limpieza de sus calles muy en serio. Si la policía encuentra heces de perro en la calle, toman una muestra y las envían a un... Para, arretrae, hija. Para hacerles una prueba de ADN. Como es obligatorio registrar a las mascotas, saben exactamente quién fue el culpable y multan a... Ah, borralo a la mierda. ¡Uy, eso está... ¡Gol! 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 ¿Qué onda, turro? ¿Todo piola, amigo? ¿La pasaste bien? ¿Estás con hambre? ¿A dónde vamos, compañero? ¡Dale, que activamos, guachu! ¡RG! ¿Qué onda hoy? ¿Cómo dormimos? ¿Eh? ¿Se cogió anoche? Me dejaste tirado acá en la calle, guacho. ¿Te pensás que me olvido, amigo, porque soy un robot? ¡Guachu! Me quedé manija de ver otro, guacho, quiero ver otro. Esta instalación artística de Julia Phillips en el Parque Highline... ¡La gorda, Julia! ...invita a las personas a ver por unos binoculares mientras una cámara graba sus ojos y los... ...reproduce en una pantalla. Una idea original y divertida. ¡Una mierda, básicamente, amigo! ¡Una mierda, una voz! Bueno, la mayoría de las personas no soportan ver una cucaracha en su casa, pero Shelby Counterman tiene más de 4.000. ¡Mama lo de Shelby Counterman! ¡Mira cómo les hace disfraces y las cuidan como si fueran sus muñecas! Yo creo que hay cucarachas, no sé si llamarle cucaracha yankee, que son esas cucarachas que son como más toscas, son como más gordas y pelotudas. Hay cucarachas acá, voladoras, esas que te cruzás en la calle full rápidas. Esas las detesto, pero estas son como más inofensivas. No, igual no las agarras sin esperanza. ¡Mira cómo Daniel McCaskill recorre la red de una cancha de tenis con las llantas de su bicicleta! Pará, Gato, te pedí que me alcance la pelotita, hermano nomás. Estos lentes llamados X-Ray Glass fueron diseñados para subtitular el mundo de las personas sordas o con problemas de audición. Detectan la voz en tiempo real de cualquier fuente, personas, televisión o hasta una llamada telefónica y la transcriben sobre los lentes. ¡Eso está guol! Esta es una perdisnival y este es el sonido que hace. La marca de ropa deportiva Volcom instaló un muelle flotante de 30 metros en Bali, Indonesia, para que los surfistas pudieran llegar más rápido a las olas sin la necesidad de nadar. ¡Eso vale está guol! Johnny Manganiello crea diseños de pasteles increíbles. Mira este que parece sacado de una caricatura. Es una mierda. En algunos lugares del Reino Unido y Estados Unidos, es una tradición decorar los trenes con luces de Navidad. Es así en el tranvía de... ¿El tranvía? No, el trencito de la alegría de la Torina. Son un arcoíris en movimiento. Mira como las tortugas galápagos se dan un festín con las calabazas que sobraron del otoño. Le banco mucho a las tortugas. Estos dos caracoles viven en océanos diferentes a miles de kilómetros de distancia. Lo curioso es que sus espirales se embonan perfectamente. ¡Nah! ¿Cómo chotas se genera un coso de esos boludo? O sea, ¿cómo es que se forma eso? Debo estar preguntando una pelotudez grande como una casa. Pero, ¿cómo llega a formarse eso? O sea, ¿es un bicho? Lo curioso es que sus espirales se embonan perfectamente. O sea, entiendo que adentro de eso hay un bicho. Como un caracol tirando fruta. En el pequeño pueblo de Alfafara, en Alicante, España, existe una celebración anual llamada la cagada de la burra. ¡Uy, la cagada de la burra! ¡No! En donde se tiene que adivinar en cuál de las más de 200 parcelas de fecal a la burra. ¡No! ¡Muy traija! ¡No! ¡Muy traija! El ganador se lleva 600 euros. Si quieres conocer más a fondo la celebración, ve el video de Pégame un viaje. Este exprimidor industrial de naranjas convierte los residuos orgánicos de la cáscara en un filamento para imprimir vasos en 3D. No sé por qué me imaginé a la mina terminando de tomar el jugo y tirando el vaso a la mierda. El butterball es una fusión entre el baloncesto y las artes marciales mixtas. Como puedes ver, es bastante rudo. Dos equipos de tres personas combaten sobre una pista circular vallada. Gana quien meta más canastas. No se necesita botar la pelota y prácticamente cualquier contacto está permitido. O sea, básicamente es jugar al vasca y hay que agarrarse a palo. ¡No! ¡Pará! En Japón, algunos baños públicos tienen limpiadores y desinfectantes de teléfonos móviles. Cheto. Funcionan con luz ultravioleta. Este es un testicuzzi. Un jacuzzi. Sí, para los testículos. No es broma. Mira cómo burbujea. Mira qué carajo estoy viendo. Quiero un maldito testicuzzi. Mira todas las partículas y residuos que salpican por todo el baño. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? Siempre cierra la tapa del WC antes de jalar. Mira todas las partículas y residuos que salpican por todo el baño. No. Un nuevo trauma desbloqueado. Tiempo, bro. Tiempo, 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 tiempo. Che, estuvieron buenos los videos, ¿o? Estos nubarrones se prestan pa...